Hola amigos Robert Viqueros, buenos días, bienvenidos a un vídeo más de su canal Robert Valls. Bien amigos, voy a hacer unas pruebas con esta masa o manzana, voy a engrasarla, voy a someter a una fricción, a que de vueltas muy rápido la grasa, para ver cómo se comporta. ¿Listo amigos? Una prueba rudimentaria que más o menos nos va a mostrar cómo se comporta la grasa dentro de nuestra masa y para que vean ustedes que las grasas malas o económicas no es que duren mucho. ¿Listo amigos? Vamos con el vídeo. Primero lo que tenemos que hacer es quitar la rueda. Vamos a quitarla. Vamos a agarrar la rueda amigos y ya les he ido mostrando. Listo amigos, seguimos. Ya quitamos la rueda, vamos a desbaratarla, ya saben, poner los balines nuevos, desbaratar todo esto primero que todo. Si, es la idea. Lo que es que hay que estar como maltratado ahí. Pero bueno. Ahí nos toca quitar esto. Y engrasar, cuadrar, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces ya les sigo mostrando para no alargar mucho el vídeo. Ok amigos, seguimos. Ya lo voy a quitar los conos, todo el tema. ¿Sí? Miren cómo están esos balines. Pues la grasa está obviamente desgastada, negra, fea. ¿Sí? Vamos a retirarla. Retirar las esferas dañadas. Y vamos a limpiar y vamos a engrasar con la primera grasa que va a ser la grasa roja, la grasa económica. ¿Listo? Vamos a hacer la primera prueba con esa grasa. Así que vamos a limpiar muy bien. Vamos a poner esferas nuevas, todo el tema. ¿Sí? Y vamos a usar grasa barata para hacer la primera prueba. ¿Listo? Entonces primera prueba. Vamos a ver. Ya les muestro. Listo amigos, ya tenemos la primera engrasada, miren. ¿Sí? Con grasa roja. ¿Listo? Vamos a poner el eje y vamos a hacer la primera prueba. ¿Listo? Ponemos el eje. Sí, ponemos el conito. Armamos. Y una vez que armemos, les muestro. ¿Listo? Vamos a poner el eje. ¿Listo? Vamos a poner el eje. ¿Listo? ok amigos ya tenemos listo la rueda ya está armada ya tiene sus balines y con la grasa económica listo vamos a hacer la primera prueba a ver cómo nos va cuál es la idea de esta prueba amigo la idea de esta prueba es hacer que gire rápido y ver cómo se comporta la grasa y ya después de mucho girar girar vamos a desarmar y ver en qué estado está la grasa teniendo en cuenta que esto recién está engrasado pues nos debería dar un buen rendimiento la grasa que es lo que se quiere mirar listo entonces vamos a hacer la prueba así es una prueba pero sin que la cadena me quede suelta claro está ya lo tenciono amigos solo tencionamos que quede bien por eso no hay listo esto es como la formula 1 amigos rapidito vamos a dejarla ahí que gire vamos a dejarla ahí que gire y ahora vamos a ver qué hace la grasa cómo se comporta cuando termine de girar esto y vamos a ver cómo está la grasa listo guau y vibra 5 minutos más tarde listo ya acabó ya le dimos bastantes giros vamos a ver en qué estado está la grasa cómo se comportó con esta pequeña prueba nos podemos dar de cuenta de muchas cosas vamos a desbaratarla y vamos a ver como está el tema, listo, sigan ahí en el video ok, estamos quitando acá el eje si, estamos quitando el eje para ver que, como como funciona la grasa vamos a ver este ejercicio está bastante anuado bueno amigos, ya la grasa se percudió un poco si, ya la grasa se corrió algunos los deja sin protección como pueden darse de cuenta es que esta no es una grasa apta para rodamientos amigos, más sin embargo ahí los mantiene lubricado porque es una prueba muy sencilla pero ya con varios días de uso ya con varios días hemos comprobado que esta grasa deja las esferas secas y pues deja el rodamiento desprotegido si, aquí solamente es una leve prueba yo creo que es muy poco para saber que tanto giró o no giró pero las esferas si conservaron un poquito su lubricación si, y su funcionamiento con un solo ratico no es suficiente para hacer una prueba de estas en realidad vamos como un día entero dándole, 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 dándole y ahí si, al día siguiente como desarmar y probar, algo así para ahí si darnos de poder someter la grasa a una prueba de fricción de derrodamiento de calentamiento bastante buena y ahí darnos cuenta como se portó la grasa por ahora pues aquí en esto aparentemente funciona bien si, como les digo lo que pasa es que la grasa está diseñada para durar funcionando más o menos unos 3, 4 meses ya después de ese tiempo de girar de someterse a la lluvia al polvo a todas las inclemencias la grasa pues deja normalmente sin protección las partes vamos a probar con otra grasita a ver como nos va si hagamos otra prueba a ver que cara hace la grasa que pasa es que que pasa la grasa no